Bueno, a punto de finalizar la segunda semana de pretemporada, ¿cómo valoras este arranque de la preparación para la temporada 24-25? Bien, bueno, la verdad que está siendo un poco atípica la pretemporada, al final tenemos seis internacionales, que también quiere decir el buen nivel que va a haber este año, entonces pues bueno, al final somos seis, siete del primer equipo, más mucho juvenil, entonces es un poco atípica, pero bueno, la verdad que está siendo de nivel, los chavales que están subiendo, la verdad que están poniendo su granito de arena, por así decirlo, y a nivel personal muy contento, la verdad que el grupo me ha recibido súper bien, me encuentro muy bien en la pista, con el cuerpo técnico también súper bien, entonces por ahora las sensaciones son muy buenas. El pasado martes tuviste ya el primer test de pretemporada contra el puntarrón de Mula, ¿cómo valoras también aquel partido? ¿Qué sensaciones tuvisteis? Bien, yo creo que también es un poco más para conocernos entre nosotros, ver también duda cómo pueden encajar los cuartetos y demás durante el año, y bueno, pues al final son equipos que también ellos disfrutan también de venir aquí, de jugar en este pabellón, el rival y demás, pero bueno, al final para nosotros también es un poco de eso, ir cogiendo sensaciones y probar cosas. Lo comentaba, ¿no? El tema de los internacionales, que hace que sea un poco una pretemporada bastante atípica, porque es prácticamente la mitad de la plantilla en la que se encuentra ahora mismo fuera de la pretemporada, ¿cómo se sobrelleva el hecho de tener a mitad en la plantilla sin poder prepararse con el resto del equipo? Hombre, es complicado, bueno, por suerte pues tres de ellos ya estaban aquí de antes, entonces pues bueno, será más fácil también para ellos, para los nuevos, pues a lo mejor según no la fase que lleguen y cuando vengan será más complicado, pero bueno, al final nosotros nos tenemos que preparar porque cuando empecemos son seis partidos en dos semanas bastante difíciles, entonces los que estamos ahora tenemos que saber las jugadas, la táctica, todo, estar preparados porque si los que vienen pues a lo mejor no consiguen adaptarse por ese periodo corto de tiempo, pues nos tocará a nosotros remar hacia adelante. Y comentabas también, ¿no? Que esas bajadas de los internacionales están supliendo los chavales del Juvenil División de Honor, ¿cómo estás viendo a los chavales de la cantera? ¿Cómo están sumando al primer equipo en esta pretemporada? Bien, al final creo que también que el Jimby apueste por la cantera es muy importante, creo que se ha hecho un muy buen equipo juvenil, ¿no? También para ayudar al filial a subir y los chavales pues al final aprenden, cogen muy buenas sensaciones, cogen ritmo de cara a los que le viene, porque también para ellos es un año difícil, pero bueno, creo que están cumpliendo con lo que espera el cuerpo técnico y también nosotros. ¿Y por último qué esperas de la temporada 24-25? Bueno, sobre todo disfrutar, creo que en el sitio que estoy ahora mismo es de ser un privilegiado, las competiciones que vamos a jugar, que yo nunca he jugado ni Copa de España, ni Champions ni nada, entonces disfrutar, aprender, que ya lo estoy haciendo desde el día uno, y poder estar a un buen nivel para ayudar al equipo.